Echa sal en tu inodoro y siempre me lo vas a agradecer. Así como lo oyes, limpia el inodoro con la sal. Es lo mejor que puedes hacer, en definitiva uno de los mejores experimentos que puedes hacer. Para tener ese inodoro libre de manchas, malos olores, libre de sarro, pero sobre ello es económico. Así es, como lo oyes, puedes obtener todos esos beneficios gracias a la sal o ingrediente de casa. Pues bueno, antes de continuar, nos gustaría conocer de qué lugar nos estás viendo. Para el día de mañana, en nuestro próximo video, te enviamos un cálido saludito. Por el día de hoy estaremos dándole nuestros saluditos a Mariana Ramírez, que nos ve desde Panamá, y para Mirtha Espinosa, que nos ve desde México. Gracias por compartir nuestro contenido. Que esto llegue a más personas. Elimina las manchas de tu inodoro. Todas aquellas que has intentado eliminar sin éxito, nunca es tarde para eliminar al fin esas manchas con un nuevo experimento. Este truquito o experimento de limpieza es casero, de bajo costo, fácil de usar y muy eficiente. No pierdes nada y puedes ganar mucho más. Limpia tu inodoro con sal. Veamos cómo hacer este siguiente experimento. Ingredientes. Una cucharada de sal fina. Una taza de agua caliente. Media taza de vinagre blanco. Veamos la preparación. Mezcla una cucharada de sal con la taza de vinagre blanco con la ayuda de un atomizador. Rocía todo el contenido dentro del inodoro para luego proceder a frotar con una esponja o un cepillo. Déjalo actuar por 10 minutos y enjuaga y listo. En un abrir y cerrar de ojos, tu inodoro estará libre de manchas. Pon en práctica este exitoso y económico experimento limpiador de inodoros. Mejor imposible. Además de ser amigable con el medio ambiente. Si te gustó el video, no olvides dar like al video, suscríbete a nuestro canal y comparte el video con tus amistades. Pues te puedo asegurar que se lo será de gran provecho. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Bye.